qué onda compa amigos les habla tico de ticolo y hoy les voy a compartir un nuevo vídeo donde les voy a compartir un juego que me encantó mucho y bueno es que ahora ya tengo una nueva idea para el canal yo ya les voy a ir mostrando tengo ahí unos nuevas y unas nuevas ideas como les digo para hacer en este canal y bueno los lunes les voy a estar buscando unos juegos chidos para compartirles y que hacerlo como tipo gameplay y bueno espero que les guste muchísimo esto también los lunes vamos a tener en la noche todos los lunes directo en los cuales vamos a estar respondiendo preguntas hablando noticias relevantes y también algún sorteo así que pues bueno los invito a que no se pierdan ya nada de canal porque ahora sí todos 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 los días van a tener nuevos vídeos y nada hoy les voy a compartir ese jueguito que me gustó muchísimo pero muchísimo muchísimo se llama face day challenge yo el otro día estaba en el facebook y vi un gameplay y el juego se veía chistoso tenías que ser caras porque como un tipo un tipo y inter giro pero te salen las caras y tú tienes que hacerlas y la verdad es que me encantó estos juegos raros y locos saben que me gustan y por eso decidí venir aquí a compartírselos este jueguito es gratis en app store ya si ustedes quieren quitar publicidad les bajo les va a costar 15 pesos más o menos pero pues nada vamos a comenzar les digo les va a gustar mucho y aquí voy a jugar yes yes notificaciones no quiero notificaciones y aquí pueden ver ese vídeo memoria do you want the record video no gay gordo fader esa canción me gusta por eso le dije yo aquí tenemos que ser nosotros caras que estoy listo fader esa canción me gusta fader esa canción no va a ¡Ahhh! ¡Crisy-toy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Un huevo! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Ja, ja! 2550 los retos que en Faded hagan ese record 2550 y que tomen su pantallazo y que lo comenten en la publicación de Facebook por cierto, aquí les estoy compartiendo el Facebook de Chicology, no sé si aquí o acá pero se los estoy compartiendo, Rater Super Just Now Bueno, ya vieron este jueguito está muy chido, espero les guste mucho, la verdad a mí me encantó, quiero que me compartan su record miren, 2550 en la canción de Faded, quiero que ustedes me compartan voy a publicarlo en Facebook este video obviamente lo voy a compartir y quiero que ahí me comenten su record, a ver si yo soy bueno haciendo caras o no, pero bueno compañeros, esto ha sido todo, pues les ha gustado muchísimo, muchísimo machín, demasiado, exagerado mucho, y yo ya me voy, soy Tico de Chicology y nos vemos el próximo lunes compartiéndoles un jueguito con un nuevo gameplay todo un nuevo juego, claro, y un nuevo gameplay que espero que les guste mucho quiero ver muchos likes y los veo una noche este lunes también para verlos en vivo y quizás ahorita subo otro video, pero bueno, por el momento ya me voy, chao chau